Recibiendo a Tony Ferrer, el profesor Tony Ferrer con nosotros, vamos a hablar de la mesa, o como referente de la mesa Girsu, de uno de los problemas que, bueno, tiene la ciudad y que ellos están muy abocados, que tiene que ver con el tema residuos, basura, y en este sentido han hecho un pedido de informes. ¿Cómo estás, Tony? ¿Qué tal, Tony? Claudio, Cecilia, gracias por la invitación. Hacía mucho que no te teníamos. Muy bien, hace mucho que no me invitaban, y bueno, muchas gracias. Es de los que si no lo invitan, no viene. Claro. Acá las puertas igual están abiertas, Tony. Quizás durante este mes puedo empezar a volver. Claro, ¿por qué no? Tony, primero expliquemos qué es Girsu. Sí, bueno, es la mesa Girsu, ya bastante más conocida en Tantil, ¿no? Y bueno, pero siempre hay gente que no sabe. Exactamente, viene muy bien aclarado, una mesa plural donde está representada por distintos partidos políticos, distintas instituciones, que viene trabajando ya cerca de tres años por el tratamiento de los residuos sólidos urbanos, a la gestión de los residuos sólidos urbanos. Y ha dado muestra de su trabajo porque no hace mucho tiempo, ustedes son memoriosos en esto, hemos ocupado la Banca 21, es decir, con distintos proyectos legislativos, venimos haciendo aportes importantes y lo más quizás trascendente o relevante es que seguimos trabajando con el mismo espíritu de colaborar con la gestión, ¿no es cierto? Desde hace un tiempo a esta parte. Y bueno, ahora llegó un momento donde nosotros, a través de esta ordenanza que tiene que ver con la transparencia, hacemos un pedido de informe. Pero siempre con el ánimo de tratar por los medios de tener buena información veraz para poder proyectar y hacer otro tipo de trabajo. Y si ustedes me permiten, y como yo sé que el tiempo es tirano en la televisión, el informe es muy amplio, pero quizás para que tengan los televidentes y los oyentes, digamos, claro qué es lo que estamos pidiendo en ese informe, me parece que estaría bueno sintetizarlo en cuatro puntos bien concretos. A ver. El primero tiene que ver con el relleno sanitario. Nosotros sabemos, a través de las imágenes satelitales, esto lo hemos charlado muchas veces aquí, que está prácticamente ya colapsado, le queda la última fosa, si uno quiere decir. Y esto puede ser un año más, menos o un poquito más. Algo hay que hacer. Algo hay que hacer. Entonces lo que nosotros estamos pidiendo es saber qué grado de previsibilidad tiene el municipio, qué se va a hacer, digamos, posteriormente, se van a comprar nuevas tierras, cuáles son los costos. Nosotros queremos saber cómo están los estudios de impacto ambiental en el relleno, cómo está siendo el tratamiento de los efluentes, hacia dónde va dirigido y cómo es tratado. Una serie de cosas que son muy importantes, porque siempre hacemos hincapié que el tema de los residuos y del ambiente no es solamente el tema que tiene que ver, digamos, con lo ambiental estrictamente, sino con la salud de la población. Han pasado muchas cosas en esto y entonces me parece que tenemos que ser previsibles. ¿Y han recibido los informes? No, recién nosotros lo hemos pedido. Igual sabemos que todo esto tiene una demora, como tienen demora todas las ordenanzas que hemos presentado y los informes que hemos presentado, las requisitorias todavía no nos han contestado absolutamente nada. Pero siguiendo con el tema de los residuos, también esto lo podemos enganchar con un segundo punto, que es el que tiene que ver con la ley 13.592, la ley de la provincia de Buenos Aires, que en un plazo determinado los residuos tenían que ser cada vez menos enterrados. ¿No es cierto? Y en esto me parece que es muy importante que el municipio nos acerque los informes que han elevado a la provincia, que lo tienen que hacer cada tres meses, a ver, digamos, qué es lo que están haciendo, digamos, con los residuos. Entonces, nosotros estaremos enterrando unas 4.500 toneladas de basura mensuales, este es el informe que tiene la página del 2018, pero me parece que tenemos que apuntar a una política ambiental definitiva que permita, ¿no es cierto?, la separación en origen y tratar de reciclar la mayor cantidad de residuos. Entonces, lo que nosotros pedimos en un tercer punto, para ir un poco comprimiendo esta opinión, es que se sepan cuáles son los costos, cuánto se cobra por tonelada enterrada de basura. Queremos saberlo. ¿Qué cantidad de tonelaje queremos saberlo? ¿Cómo trabajan operativamente los camiones, las barredoras? ¿Cuáles son los circuitos de recorrido de los recolectores? Lo queremos saber, no con el ánimo de criticar, porque esto tiene que ver con el trabajo que nosotros hacemos. Entonces, es necesario esto, de alguna manera, tenerlo en nuestras manos para seguir trabajando. Y un último aspecto, que ahora nace con una nueva problemática, es que al cortarse, digamos, el transporte del tren que iba a la fábrica de Loma Negra, en Barca, ¿no es cierto?, por los acontecimientos públicos, digamos, que ya todos conocen, con todos esos residuos que el taller protegido, que la cooperativa junta, ¿cómo lo van a enviar a Buenos Aires? Los residuos que iban a Buenos Aires y en el tren. En el tren iban. ¿Y en camiones? Exactamente. Entonces, estamos frente, digamos, a un momento que es complicado, pero que nosotros no vamos a abandonar nuestro trabajo y vamos a seguir colaborando y queremos seguir colaborando en la planificación de una política ambiental que todavía tiene, digamos, está como presentando parches, pero no cuestiones de... ¿Es obsoleto el tratamiento que se le da a los residuos? Sí, yo creo que tenemos que llegar definitivamente a la separación en origen y tratar de reciclar la mayor cantidad de residuos posible. Un ejemplo es el barrio de graduados universitarios. Yo voy y colaboro, digamos, eso es un ejemplo para tomar en cuenta. Hay que verlo, ustedes ya sé que han ido, pero cómo se separan y cómo, digamos, los hijos de esas familias ya tienen en claro que en casa hay que separar a los vecinos, como los separo yo, como los separa a muchas familias. En las escuelas ya está eso, lo hacen. Bueno, hay que seguir insistiendo. No en todas, pero muchos lo hacen. Pero esto necesita la pata del Estado. Y en este sentido siempre digo yo, a pesar de que el Intendente manifiesta públicamente en los inicios de cada una de las sesiones ordinarias, manifiesta querer trabajar en esto y me parece muy bien, necesitamos de una política ambiental y necesitamos que todos trabajemos juntos en serio. Porque hablamos de la salud de la población, esto quiero que se entienda, para las familias y todo. Hay que separar en origen, no hay que enterrar todo junto. Porque cuando enterramos todos los residuos juntos, indudablemente hay contaminación a todo lo que tiene que ver con la NAPA. Lo único que se ha dicho al respecto, no sé si no recuerdo si lo dijo el mismo Ejecutivo o OUSICOM, que es quien tiene a cargo ahora el relleno sanitario, que se trabaja, digamos, el próximo paso es, bueno, adquirir una prensa para la compresión de residuos y de esa manera poder ganar espacio. No se habla todavía a nivel oficial justamente de una separación en origen. Se da la sensación que estamos muy lejos todavía de eso. Quiero hacer un... Me parece perfecta y muy atinada esta pregunta y aprovecho la oportunidad para decir que OUSICOM lo primero que tendría que ser es un poco más prolijo en todos los informes que envía el Departamento Deliberativo. Ya lo hemos tenido en crisis. Ya sabemos cómo responde y cuándo no responde. Eso en primer lugar. En segundo lugar, no cualquiera, no cualquier funcionario, puede salir a decir que está bien que prensemos y dentro de esa prensa, por ejemplo, vayan los RAE, que son los residuos electrónicos, ¿no es cierto?, que de alguna manera son los más contaminantes. Entonces me parece que tenemos que ser criteriosos y respetuosos. Yo no soy un técnico, por eso lo digo, pero me parece que tenemos que imitar en verdad a los países que hacen bien las cosas y separar en origen, ¿no es cierto?, y separar en origen me parece que es la tarea previa a que los residuos sean bien tratados. No se trata del presupuesto de un camión limpio, como alguien dice por ahí, ah, pero tenemos que poner un camión, y bueno, pongan un camión limpio un día y recolecten por la ciudad, ¿no es cierto?, aunque sea un solo día por semana estos residuos y va a cambiar no solamente el tratamiento de los residuos, sino la salud del ambiente y de la población. Sí, en otras ciudades, en las ciudades donde se recoge diferenciado, lo que se hace efectivamente es no pasar todos los días por el mismo tipo de basura, o sea, nos tenemos que acostumbrar a que... Orgánicos e inorgánicos. Exactamente, no sé. En capital se hace. Martes y viernes, claro, pero ahí es distinto, porque lo que uno hace es colocarlo directamente en contenedores. En contenedores. Exactamente. Bueno, es otra modalidad, pero también lo separan. Martes y viernes, que es una posibilidad. Martes y viernes, en realidad era así. Hay una ordenanza presentada por quien les habla, que debe andar recorriendo los anaqueles del municipio, que decía, lunes, miércoles y viernes orgánicos. Martes y jueves, inorgánicos. Y ahí ya vamos creando, de alguna manera, un hábito en toda la población. Mi primera ordenanza en el 2008 fue la planta de tratamiento de residuos. Si la hubiésemos implementado, hoy, digamos, la mentalidad de la población sería diferente. Y algún día vamos a llegar a esa separación, porque cada vez se reciclan muchas más cosas. Y esto se da a través de la educación. Yo cuando recién llegué a Tandil, cortito lo hago, estaba, no sé si estaba Sanatero o quién estaba, pero se hizo una prueba piloto en algunas cuadras, en algunas manzanas. Por mi barrio. Y fue, la verdad, fue rápido acostumbrarse. Mis hijas eran chiquitas y ya sabían. Es que la gente de Tandil ya se van sumando a ese barrio de graduados, otros barrios, y yo voy y verifico a través de la observación. Y no era difícil. Me parece que está importante, que es importante, la misma población le va diciendo a las autoridades municipales cómo sigue esta historia. Entonces tenemos que estar preparados para este Tandil que es tan hermoso, que es una ciudad tan hermosa, ¿no es cierto? En ser lo que verdaderamente dice la consigna, Tandil te quiero limpia. Bueno, si te quiero limpia, hagamos las cosas como corresponde. Gracias, Tony. No, muchísimas gracias a ustedes. Saludos a toda la gente de la mesa. Y gracias a los televidentes y oyentes. Gracias.